Hola, soy Jade Sánchez Navarro y bailo en la categoría infantil. Cuando bailo marinera, siento mucha adrenalina y emoción, ya que es algo que me gusta mucho y disfruto hacerlo. Me esfuerzo mucho en mis ensayos, trato de dar lo mejor de mí en cada baile. Mis profesores, Sofía, Totsi y Mario, me impulsan a seguir día a día y les agradezco mucho. Yo les agradezco mucho a mis papás y desde acá les mando un gran beso. ¡Nos vemos!